Música Empezamos por esta pared de la habitación que tiene un tapiz, creo que se dice Esta es la comida de nuestros perros, sus correas Esto no debería estar aquí, pero por el momento, ignoremlo Este es el polito, es el perro de mi hermana Y por aquí en la cama está el mío Tenemos la ventana, el closet y el aro de luz Por acá abajo tenemos el calefactor En esta bolsa tengo todo lo de la U y aquí todo tipo skin care Estas bolsas las ando trayendo siempre así porque ahora me estoy cambiando el campo En este closet tengo casi puras cosas de mi hermana Pero la parte de arriba es mía, así que se las voy a mostrar Tengo solamente esta mochila que la compré en todo moda como a 10 lucas Esta cartera me la regaló mi hermana para navidad Es de ánfora y es muy linda Tengo solamente estas dos carteras por si acaso Y esta otra cartera negra la compré en mi niso a 5 lucas chiquillos Súper barata Obviamente tienes que tener el cuidado necesario para que te dure Pero está súper bien, me encanta Tengo esta alcancía de Monster High Un álbum, unos polerones y más sonidos Y en esta caja tengo juegos de Wii Que es súper antiguo, ya no lo tengo Y algunas cámaras Aquí al lado tengo esta cosita que lo utilizaba para los viajes Como para echar las cosas de aseo personal Pero por el COVID ya no viajamos Esto me lo regalaron para cuarto medio Como en las películas Estos son cuadernos que obviamente ya no utilizo Estas son mis cortinas color mostaza Que hacen un ambiente muy cálido Tengo mi cuarzo rosa Mi cuarzo blanco Y esta velita me la regaló mi hermana para una navidad No recuerdo cuál Aquí arribita tengo el decodificador Eso para el olor Y eso es para la humedad Aquí tengo mi televisor Y un espejo de cuerpo completo Este es un cofre Que guardo cosas que fueron relevantes O importantes en mi vida Y cosas de cuando era pequeña Lo tengo ahí atrás del espejo Así se ve como mi tocador Slash escritorio En esta repisa tengo esta canasta Con una flor sintética Atrás tengo un álbum de fotos Esta cámara la compré en la feria Es antigua y de verdad funciona Es muy buena Aquí tengo unos plumones destacadores Color pastel que me los regaló Mi mejor amigo para mi cumpleaños Ahí abajito tengo como un taco de notas Color beige, café Aquí tengo libretas Un álbum de fotos Y aquí tengo mis libros Me los he leído todos Pero faltan Estos no son todos por si acaso En esta sección Tengo cosas de la universidad Aquí tengo papeles de la U Y estoy estudiando diseño gráfico Papeles de colores Para hacer manualidades Ahí tengo una croquera simple Y esta es una croquera Pero de acuarelas Es muy buena Aquí tengo mi diploma de cuarto medio Y este es un blog de dibujo Que lo utilizamos mucho Les voy a mostrar mi foto de graduación Ahí estoy con mi familia Con mis compañeros Y yo sola Eso lo pinté de aburrida Este es un cuadro donde sale mi papá Yo muy chiquitita Y mi hermana Por aquí está mi iPad Esto me lo regaló la abuela de mi novio Donde cuelgo accesorios Aros Y este collar de todo moda Que es el único collar que tengo En estos acrílicos tengo maquillaje Que realmente no utilizo para nada Como brochas Labiales Unos brillitos Bueno, etc Por este lado Tengo la sección Skincare Por decirlo Aquí tengo Mi desmaquillante VT Cremas corporales Cremas de manos Mis celulares Este es para Protector de calor Aceite de coco Y colonias perfumes En este cajoncito Tengo este espejo Que lo compré Por Avon Si no me equivoco O Natura No recuerdo Se abre así Y lo encontré Muy divertido Porque se puede parar Tengo un fresquito Donde no guardo nada Esta peineta La compré En todo moda Aquí tengo Mis ahorros Y en esta cajita De cactus Muy bonita Tengo accesorios Por aquí Tengo unos scrunchies Y esto me lo regaló Mi novio Para un San Valentín Pasamos al siguiente cajón Donde tengo También Como cuidados Como mi botiquín De emergencia Tengo pastillas Una que otra crema Y gotitas Para dolor del estómago Antes tomaba Mucha pastilla Por eso tengo Este pastillero Tengo ahí Algodones Mis pastillas Que ya no utilizo Y muestras No sé por qué Tengo ese Carbonato Este cajón Me da un poco De vergüenza Aquí guardo Papelería Plumones Que uno ya Están desgastados En esta cosita Guardo Post-it Tengo muchos Aquí también Tengo más Post-it Y bueno Muchos cachures Como pueden ver En el siguiente cajón Guardo cosas Que realmente No utilizo Para nada Las pienso Regalar O vender O simplemente Tirar Pero de aquí No utilizo nada Las tengo Para un Ya veré Que haré con ellas Aquí tengo Mi pisito Y abajo Tengo el basurero Aquí tengo Mi computador Esto me lo regaló Mi sobrino Y por aquí Tengo mis lentes De ver En el primer cajón De este lado Tengo mi billetera Una cajita Y en esta otra caja Guardo cargadores Y cargadores portátil Aquí ya no hay cajón Se rompió Pero guardo Alargador Unas bufandas Y el computador Que ya no lo utilizo Abajo Tengo esto de cera Que es de mi mamá Eso es del secador Al lado de la repisa Tengo este adorno De cuarzo Que yo lo hice Chiquillos Con mis propias manos Y acá abajito Tengo una sección Que me encanta En esta canasta Tengo otro aceite De coco Esto es para dar olor Este es un encendedor Que me lo trajo De recuerdo Mi hermana de España Así que lo tengo ahí Para mis inciensos Y aquí mis inciensos Aquí está El porta incienso Y aquí tengo Mis piedras preciosas Ahí tengo Otro cuarzo blanco Unos cuarzos rosados El lápiz lazuli Esta no es nada En especial Pero la encontró Mi pololo Y me gustó Así que Aquí la guardo De recuerdo Esta es mi amatista En bruto No lo mencioné Pero todas mis piedras Me gusta coleccionarlas En bruto Excepto este arbolito Que es de si Es procesado Esta es un cuarzo Procesado también Por el humano Y este es mi Arbolito de amatista Que tiene un elefante Por ahí Y acá atrás Podemos apreciar Pirita Que es lo que sostiene El árbol Aquí están mis extensiones Las cortinas que utilicé Para mi graduación De cuarto medio En el primer cajón De aquí Tenemos inciensos Y esto era utilizado Para hacer tiktoks Pero ahora tengo El aro de luz En este cajón Tengo cositas Como crema Y así De repuesto En el siguiente No tengo nada Aquí estaba reuniendo Papel Porque quería Hacer papel Reciclado Pero no Funcionó Aquí tengo Estas pilas Que las tengo Que botar En un basurero Especial Por eso Las voy juntando En el siguiente Cajón Tengo este antifaz Una mascarilla Y estas son Las vendas De cuando hacía Boxeo Ya no En el siguiente Cajón Tengo cositas De manicure Aquí tengo Ropa interior Y aquí Guardo cosas Para reutilizar Como bolsitas Y así Para cuando uno Necesita guardar Cosas Ahí están Esta es mi parte Favorita De la habitación En esta repisa Tengo otra flor Sintética Mi cámara Eso es para el olor Y un adorno Simplemente Aquí abajito Tenemos Un mini Trapazoños Que me lo regaló Mi abuela En este Marco Tengo colgado Estos dibujos Que lo hice yo Y unos lentes En esta pared Está llena De dibujos Hechos por mi En esta otra repisa Tengo tres Libretas rosadas Y este chanchito Que también Me lo regaló Mi bololo Para San Valentín Más abajo Tengo un Atrapazueños De color negro Y por aquí Tengo otra repisa Con mi vaso De Starbucks Una piedra Que parece mármol Pero no lo es Y mi Instac Minix Y tengo Otro Tapazoñas Que también Me lo regaló Mi pololo En esta otra repisa Tengo un reloj Una Harley Quinn De fierro Y un conejito De adorno En la cabecera De mi cama Tengo esta mantita Con estas luces Que les prende La noche Y en mi cama Están Los dos perritos Que les mostré Que les mostré En delante Este peluche Gigante Me lo regaló Mi pololo Y este Mi mamá Y mi perro Le comió la oreja En mi velador Tengo un cuadro De mi hermana Mi sobrino Y yo Ahí muy chiquitita Tengo una velita Y en mi velador Tengo Eso Era porque Se iba a cortar La luz Y obviamente El encendedor Para prender La velita Y abajito Guardo pantuflas